Y en los próximos dos años se van a crear cerca de 200.000 puestos de trabajo en el entorno digital. Muchos de esos puestos irán destinados a profesiones que no se estudian en las universidades y de las que ni siquiera se conoce muy bien su nombre. Lo vamos a ver enseguida con Rodrigo Miranda. Lo que buscan las empresas por encima de todo son personas con conocimientos técnicos y experiencia adquirida en cualquier sector, pero capaces de entender cómo les puede afectar la digitalización y cómo aprovecharla. Buscan talento digital. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es esto del talento digital? Mira, el talento digital en el fondo conjuga dos palabras, ¿no? Talento al final es la capacidad de alguien de poder hacer bien una función, una cosa, a lo cual es sumar lo digital que es poder trabajar en negocios de internet, en negocios digitales y a partir de aportar valor a las empresas. ¿Y esto del talento digital son más conocimientos, aptitudes, habilidades? Yo te diría que son más aptitudes y habilidades. El conocimiento en el fondo se puede aprender, se puede trabajar, tengas la edad que tengas, sin embargo, tener una buena actitud, unas buenas competencias básicas para poder afrontar un poco este mundo digital es fundamental. Y por ponerte un ejemplo de un tipo de actitud en ese sentido es ser capaz de entender o de moverse bien en lo que es un mundo cambiante, ¿no? Al final la tecnología, lo digital cambia tan rápido que si no estás acostumbrado a estar cómodo en ese cambio, pues te puedes quedar fuera del mercado laboral. Oficialmente, todos los que tenemos más de 35 años, yo ya sé que los cumplí, somos inmigrantes digitales. ¿Hemos perdido ya el tren? Para nada. Esto siempre hemos dicho que no es una cuestión de edad. De hecho, nosotros en nuestro máster, en nuestros programas, tenemos un montón de gente que tiene edades promedio de 35, 40, incluso más años, que asimila muy bien lo que es el conocimiento digital y básicamente lo que traen es una muy buena actitud, unas buenas bases también de relación con las personas, de conocimiento del entorno, de las empresas, que es lo que realmente está aportando un valor a las mismas. ¿Y qué tipo de perfiles son los que demandan las empresas? Porque al final, si tú quieres encontrar trabajo, tienes que adaptarte a lo que quiere una empresa. Pues mira, al final, lo comentaba antes María José, ¿no? Las dinámicas de transformación digital siempre se quedan en lo que es... Una empresa necesita hacer transformación digital. ¿Y después qué viene? Después viene el talento. Cuando estamos trabajando en transformación digital necesitamos, obviamente, cambiar procesos, cambiar cosas de las empresas, pero necesitamos trabajar con las personas. Es ahí donde las empresas están necesitadas de este talento y no solo contratarlo afuera, que estamos viendo que es muy difícil porque no hay profesionales suficientes, sino sobre todo formarlos dentro. Seleccionar bien a las personas a las que quieren desarrollar y formarlas digitalmente para que puedan afrontar los retos digitales de las compañías. Oye, ¿y qué carrera o su experiencia profesional se ajusta mejor a estos perfiles? Ahí también podemos decir que cualquiera, ¿no? O sea, no hay tampoco una predilección específica para que la gente que sube esa carrera tenga un buen tránsito hacia lo digital, pero obviamente sí tenemos a lo mejor dos o tres carreras predilectas. Por ejemplo, comunicación puede ser una de ellas, ¿no? Gente que ha hecho periodismo, comunicación, acaban siendo muy buenos, por ejemplo, desarrolladores de contenido o community managers o gente que trabaja muy bien la interacción con los nuevos consumidores digitales. Por cierto, has hablado de vuestro máster en ISDI, tenéis máster y diferente formación, no te vas a ir de rositas y la semana que viene quiero que me traigas algo para ofrecer a nuestros emprendedores, una formación de lo que sea, para ofrecerla gratuita que la van a obtener a través de citar un hashtag que vamos a poner, vuestro Twitter y el de emprendedores, o sea que contamos con ello. Fenomenal, vamos a hacer una actividad y obviamente encantado de poder colaborar en esa iniciativa. Por cierto, ¿los perfiles con más éxito podríamos decir que son los híbridos? Son los híbridos básicamente porque pueden conjugar muy bien lo que es ese mundo pasado que decíamos antes, es decir, el tener experiencia laboral en algunas compañías con ese nuevo mundo digital, ¿no? También obviamente se demandan perfiles más especializados, gente que sabe muy bien trabajar en un solo tema digital. Y aquí también permite comentarte también que hay una pequeña malentendido, ¿no? Al alrededor de lo que serían los millennials, ¿no? También se piensa o se siente que la gente joven tiene que saber trabajar mejor en lo digital. Cuando obviamente han nacido en el mundo digital, pero no tienen por qué entender bien ese mundo digital aplicado a la empresa. Al final de cada programa contigo, Rodrigo, tenemos una palabra que va a nuestro diccionario digital. Hoy es una, bueno, no es una palabra, son tres letras, CPC. ¿Qué es el CPC? El CPC es el coste por clic, ¿no? El coste por clic también en inglés y básicamente lo que significa es el coste a través del cual o por el cual está dispuesto a pagar una empresa para hacer publicidad, ¿no? Esa publicidad al final corresponde a una acción especificada en un usuario que es hacer clic en un anuncio, en un banner, en una creatividad, en cualquier soporte. Aquí estamos hablando que básicamente podría ser un buscador, puede ser una red social, con lo cual es un medio a través del cual se está comprando la publicidad en Internet. Muchas gracias, Rodrigo. No se nos olvida, la semana que viene quiero aquí una oferta para nuestros emprendedores de un curso, de lo que veáis, puede ser de 10 horas o de 100 o de 1.000, pero un curso. Vamos a empezar a sacarte algo por ahí que te iremos sacando más cosas poco a poco. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Por supuesto, cuenta con ello. Muchas gracias.